Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, o que pasas en ti, amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado, que yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Le diré que llegué, de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor, y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, y que no sé del dolor, que triunfe en el amor, y que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Y si quieren saber de mi pasado, y que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Y si quieren saber de mi pasado, Y si quieren saber de mi pasado, y que nunca he llorado, y que nunca he llorado, y que nunca he llorado.